Estimados alumnos y padres de familia del Colegio Indomericano, hoy les quiero presentar nuestra nueva oferta para nuestro programa Indouniversitario, que ha crecido considerablemente para el próximo ciclo escolar 2023-2024. Recuerda que toda la formación propedeutica que puedas aprovechar durante tu estancia en el Colegio Indomericano fortalecerá muchísimo tu perfil de egreso. Este ciclo escolar, el TEC de Monterrey, trae para el Colegio Indomericano los siguientes diplomados. Way to do business, diplomacia, derechos humanos y economía internacional en el siglo XXI, exclusivo para área 3. Música y video, creación de contenido para plataformas digitales. Introducción al diseño, fundamentos y herramientas. Introducción al arte digital a través del dibujo narrativo, antes diseño gráfico. Modelación y fundamentación de la ingeniería y de las ciencias, exclusivo para área 1. La escuela bancaria comercial para este ciclo escolar trae los siguientes diplomados. Innovación y liderazgo, antes competencias para liderazgo. Business creation and development, antes plan de negocios y negocios de comunicación y entretenimiento. Asimismo, la ULA para este ciclo escolar nos trae su diplomado arquitectura de paisaje e introducción a la odontología, exclusivo para área 2. CESA Universidad continúa con su diplomado viajes y gastronomía. Indomericano en colaboración con ULA en su diplomado premédico, exclusivo para área 2. Además del TEC de Monterrey y la Universidad Latinoamericana, este ciclo escolar se vinculan con nosotros BEDU, quienes impartirán los siguientes diplomados. Programación con Java, desarrollo de productos digitales y diplomado en tecnología y automatización. Nuestros diplomados cuentan con una carga curricular que tendrá una duración de 120 horas y al finalizar tu ciclo escolar, recibirás el diploma correspondiente a cada universidad. Es muy importante que leas los comunicados publicados en Colaboranet, puesto que este ciclo escolar, algunos diplomados se impartirán lunes y miércoles y otros martes y jueves. Asimismo, habrán algunos diplomados que serán presenciales y otros que se impartirán en modalidad mixta, es decir, algunas sesiones de línea y otras sesiones presenciales. También puedes acercarte a recepción o a caja para que te den mayor información.